En rueda de prensa la Policía Nacional dio a conocer sobre la detención de quien habría cometido el crimen en contra de Jocelyn Pamela Orellana Mejía, quien era estudiante de veterinaria. Tenemos a otro detenido por homicidio, es Santiago Luis Chiluisa, Chiluisa de 22 años, acusado del homicidio de Jocelyn Pamela Orellana Mejía. El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre, cuando el implicado con engaños habría llevado a Jocelyn Orellana hasta un lugar alejado, para terminar con su vida, todo por celos. Él ha dicho que le mata en vista que no es para él, no va a ser para nadie, y coge y le ahorca con una soga. Familiares de la Ollocisa lloraban su temprana partida, al tiempo que pedían justicia. Hay personas que se entregan pero no dejan de ser asesinos, que andan sueltos en la calle. Yo no sé por qué los taitas, los papases, no cuidan esa clase de hijos que tienen. En rueda de prensa el padre y hermano de la infortunada dieron a conocer más detalles sobre los hechos. Dicen que el crimen fue premeditado. Según el parte policial es estrangulación, al principio pensaron que era con una soga, pero en el momento de que no encuentran ningún indicio de soga, nos damos cuenta que es estrangulación por la espalda con una llave de yudo. Entonces, él lo que hace es apretar con la misma ropa por la espalda y estrangular presionando con el brazo detrás y con la ropa misma, jalando. Quien ahora guarda por una sentencia habría sido deportista dedicado al yudo. Entonces, en el momento que uno hace eso, si uno ya practica un deporte, tiene noción hasta dónde puede aplicar la fuerza. Uno tiene noción de dónde puede asfixiar a una persona y cómo la puede matar. Y él aplica la fuerza que es necesaria para matar. Entonces, ahí es lo que nosotros no entendemos, porque él dice que fue defensa propia y él dice que apretado con las manos. Él fue con el brazo y la ropa. Asfixia. Los deudos de la víctima solo piden que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley al culpable. Justicia que debe prevalecer. Lo agradezco. Yo confío mucho en la justicia. La conmoción no es únicamente para la familia. Es una conmoción social, porque hoy nadie puede estar tranquilo. Dicen que preparan una marcha para presionar a la justicia. Sí, estamos preparando la marcha para el día martes 27 a las 3 y media de la tarde, desde el obelisco hacia la fiscalía. Esto es en respaldo y pidiendo a la ciudadanía en general de que estemos vigilantes. En Ibarra, Enrique Portilla, Prisma Informativo.